Perdí la primera ronda Así que voy a responder esta pregunta Sí, sí me han hecho llegar al clímax Lo más alto, un square Y ¿cuántas veces en una noche? Cinco Fles, ¿para qué quieren saber eso? No se la medí No sé, ¿cuánto mide una que lleva como por aquí? No es cierto No sé Pero fue muy bueno Fles, ¿perdió mi hermana? No, no importa el tamaño, mientras lo sepa muy O sea, yo fui primero porque soy la hermana mayor Pero esta tipa fue prematura, o sea Andaba clochando a los 13 años Entonces Fue a los 13, mamona Fue a los 13 Fue a los, iba a cumplir 14 Ay, qué diferencia, perra Eh, espérenme plebes, déjenme Déjenme paso esta pregunta No, es que estoy aburrando Este Eh, estaba muy joven Era mi primera experiencia Este Estando con un hombre, pues uno Se la ve valiente Este Y Pues mi ginecóloga siempre ha dicho que yo soy muy chiquita Ha 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 ¡Gracias!